Hola, ¿cómo estás? Hoy te enseñaré a bordar esta clase de hojas. Quédate a ver la puntada. Pues para comenzar con este bordado entramos en dos hebras de arriba hacia abajo, regresamos lo más juntito posible y del otro lado nos queda un zarcillo donde vamos a meter nuestra aguja, tiramos y vamos a empezar a trabajar. Esta hoja le vamos a poner el primer paso, una sección de 10 hebras, bueno en este caso yo usaré esa cantidad, tú puedes usar menos o más sismas de tu diseño. Estas hebras van a ir juntas en la parte de en medio, vamos a rellenar como quien dice la parte del centro y dejar prácticamente el mismo tanto de orilla en los lados. Entonces así como voy poniendo mis hebras, voy a completar 10 y regreso. Aquí ya tengo las 10 hebras, con doble hebra en color verde voy a trabajar ahora en horizontal, es el segundo y último paso que haremos. Checa lo que hago, voy a levantar la primera línea, recuerda que una línea está compuesta por dos hebras, aquí tengo 20 hebras pero son 10 líneas porque 10 veces pase, entonces levanté la primera línea y pase encima de las otras nueve. Ahora salgo aquí juntito y voy a levantar dos líneas, la que está ahí junto con la primera, fijamos, salimos ahí juntito y ahora voy a levantar tres líneas, vamos a levantar la que sigue, va a ir quedando como una escalerita por si ya lo puedes ir notando, salimos aquí junto y vamos a levantar una cuarta, checa que vamos incrementando una línea más, en este caso como empecé del lado derecho, bueno la vamos incrementando hacia el lado izquierdo, fijamos, me estoy yendo despacio para que puedan checar bien la puntada y les quede claro y también puedan distinguir en qué punto vamos pasando, vamos a agregar una línea más aquí, ya llevamos 5, ahí está, salimos juntos y vamos a agregar una línea más aquí, fijamos y bueno salimos aquí junto y vamos a agregar otra línea más, esto lo vamos a hacer hasta que terminemos de agregar las 10 líneas y bueno ya sabes si te gusta la puntada suscríbete al canal, deja tu comentario, un me gusta y por favor te pido ayúdame a compartir en tus redes sociales, agrego otra línea más y fijamos, ahí ya se va viendo la escalerita que te decía, que se debe de notar en nuestro bordado, vamos a agregar la línea número 9, ahí está y checa lo que haremos ahora, vamos a seguir saliendo así todo junto, ahora paso por abajo de todas las 10 hebras, checa, o sea hasta aquí llevo 10 vueltas y ahora este paso que hicimos desde el inicio lo vamos a hacer a la inversa, como a la inversa, bueno ahora de aquí vamos a empezar y por lo tanto vamos a levantar esta línea primera, ahora del lado izquierdo, recuerda que vamos a replicar, pero ahora del lado contrario, ahora paso por abajo de 2, para que se vaya formando así este triángulo, ahora paso encima de 7 y por abajo de 3, aquí abajo pasamos, y así vamos a ir incorporando una línea más, de este lado vamos a ir pasando cada vez por abajo de una más, de esta forma, aquí ya llevo por abajo de 4, cerramos aquí en contorno, y bueno pues así vamos a seguir repitiendo, así hasta que, así como arriba, para formar ese triángulo que tenemos, dimos 10 vueltas, porque fuimos incorporando cada vez una línea, aquí también van a ser 10 vueltas, checa que ahora vamos a presentando ese triángulo amarillo, pero ahora en sentido contrario, aquí pasamos, y vamos a fijar, esta puntada la puedes usar también en pétalos, yo inicialmente se la subí cuando se me ocurrió este diseño de puntada, en una flor de nochebuena rosa, que hice en el canal secundario, pero bueno casi nadie lo vio, entonces por eso la estoy retomando, aquí voy a fijar mi hilo, porque ya no alcanza, y para quienes no saben fijar, chequen, solo hacemos 3 o 4 puntitos atrás, ahora con una hebra nueva, puedes fijarla de cualquiera de los dos lados, seguimos la secuencia, aquí ya pasé por abajo de 9 líneas, y recuerda, que la vuelta o la pasada número 10, pasamos por abajo de todas, aquí acomodamos, paso por abajo de todas, así como hice en la sección anterior, y aquí ya formamos 2 triángulos, estos triángulos van unidos en zig zag, ahora vamos a representar, el tramo de aquí, esto lo vamos a empezar a hacer aquí, y así como arriba, empezamos levantando la primera hebra del lado derecho, aquí también, levanto la primera del lado derecho, en la siguiente vuelta, levantaré 2 hebras, a partir del lado derecho, empezamos, levanto 2, la de al lado, y en cada vuelta, vamos incorporando una más, y ya que acabamos este triángulo, recuerda, si tienes más, ahora empiezas del lado izquierdo, incrementando una hebra, y pues eso es todo para sacar este lado, y ahorita te muestro lo de arriba, ya que rellenamos aquí, ahora vamos a replicar de este lado, recuerda que sencillamente vamos haciendo el mismo paso, para eso, ya di una vuelta por abajo de toda la sección, recuerda que esa es obligatoria, por eso ya no te la mostré aquí, y aquí estamos replicando el triángulo, que queda hacia el lado izquierdo, estamos empezando por la parte de, de abajo, por eso estamos tapando, primero una hebra, ahorita 2, en esta vuelta la 3, eso es importante, que sepas que triángulo estás haciendo, sabiendo que triángulo vas bordando, te vas fijando como está hecho, hacia que lado va creciendo, en este caso este es, el que es alto hacia el lado izquierdo, y bueno, por lo tanto, entonces vas tapando una hebra más, hacia el lado izquierdo, ahí está, y pues eso es todo, ya nada más es cuestión de repetir, y si voy en el, en el triángulo izquierdo, tengo que recordar que terminándolo, me voy a fijar como está hecho el lado derecho, y voy a replicar, las mismas pasadas exactamente igual, y pues eso sería todo, para sacar esta puntadita, de repetir hasta llegar arriba, si tienes alguna duda, pregúntame en comentarios, y bueno, con gusto te contesto, o me puedes escribir, si quieres, guía de tu labor, por whatsapp, puedes incorporarte al grupo, de arañita borradora Isaac, en los comentarios, te dejo el enlace, para que puedas entrar, aquí ya di mis 10 vueltas, ya saqué el triángulo izquierdo, ahora vamos al triángulo derecho, vamos a sacar este, que es el derecho, entonces lo vamos a replicar igual, pasamos por encima de la primera línea, y en la siguiente, ya vamos incorporando una más, y eso es todo, o si quieres alguna puntada, también en comentarios me la pides, te mando el link, exactamente de esa la labor, si es que ya la tengo, y si no de una puntada, en otro diseño, pero que tú la puedas usar así, y bueno amigas, ahora vamos a hacer, lo que viene siendo el tallo, únicamente vamos a hacer puntada, de círculo, o doble cadena, envolvemos la punta, hacemos un pechisquito, hilo atrás de la aguja, y tiramos, así de esta forma, envolvemos, hacemos un hilván en la tela, hilo atrás de la aguja, y tiramos, aquí, a la hora de hacer el hilván, lo hago juntito, del círculo que se forma, recuerda que también puedes dejar, un espacio de dos o tres milímetros, para que se vea alargadita, voy a dejar espacios, a la hora de hacer el contorno en la hoja, pero aquí todo lo estoy haciendo junto, pero usaré exactamente la misma puntada, solo que, a la hora de pellizcar, le seguimos, haré el pellizquito, o el hilván, más adelante, y pues eso es todo, ya nada más ahorita les muestro, cómo se ve mi hoja, ya terminada, y bueno amigas, así queda, espero les haya gustado, nos vemos en el próximo video, y bueno amigas,